Amigas y amigos productores agrícolas, soy Héctor Octavio Aguilar Medivir, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Sonora. Abre la puerta al INEGI y responde el cuestionario del Censo Agropecuario 2022, del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Personal del Instituto estará visitando tu vivienda u oficina para levantar información de qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y con qué se produce. Gracias por tu participación. Sus respuestas contribuirán a conocer la situación del campo sonorense.